La única manera de aumentar la producción es por medio de la tecnología. Te mostramos un pantógrafo totalmente CNC. Tiene una mesa de 1.50 de largo por 3 metros de ancho, en el cual te va a ayudar a plantear cualquier tipo de dibujo y estructura en tu taller. Es por eso que traemos esta propuesta tan grandiosa. Es un equipo sencillo y fácil de usar. Solamente tendrás que cargar los dibujos, el diseño que tú deseas plantear. Vamos a tener dos posibilidades de usarlo. Con un plasma, el cual se tiene que comprar aparte, también te lo podemos proveer. Y además, por medio de un equipo de oxicorte, en el cual ya vienen dos sartochas totalmente integradas en este equipo. La gran ventaja que tiene esto es que puedes tener un corte de mayor fineza, en el cual vas a tener un trabajo más competitivo para ti y más importante tus clientes. Gracias por ver el video.